México Rosa y Juanita quedaron huérfanas de padre y madre vivían solas sin parientes no contaban con hermanos Juanita era la más chica cumplía sus 15 años Juanita abajo hasta el pueblo para probar su vestido pero estaba tan preciosa se le antojó a Zeperino y cuando ya regresaba la mansillo el mal nacido Juanita volvió a su casa llorando con sus ropas destrozadas y entre sollozos decía ¡Ay, qué vergüenza, mi hermana! Nadie supo su desgracia y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban cómo sería su venganza y Zeperino en el pueblo muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada y hay un difunto en el pueblo y dice quién lo encontró que el cuerpo estaba incompleto lo que le faltaba de hombre se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo 15 años se está cumpliendo Zeperino en el pueblo